Queridos amigos y amigas de la Academia Ubuntu, que en tantas partes del mundo trabajan por la dignidad humana, por la reconciliación y por la paz, y que producen este liderazgo extraordinario de los jóvenes y la pasión de los jóvenes para que construyamos un mundo grande y que sea futuro, lleno de esperanza para todos nosotros. Yo soy Francisco de Ruh, soy el presidente de la Comisión de la Verdad o el presidente de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Desde la profundidad de Colombia, quiero agradecerle a la Academia Ubuntu la forma como ustedes nos acompañan en este esfuerzo tan difícil para que desde el dolor de las víctimas, que ha sido muy profundo en Colombia, donde hemos tenido 8 millones de víctimas, construyamos una verdad que nos ayude a dignificar a los campesinos, a los indígenas, a las mujeres y hombres afrocolombianos que sufrieron la barbaridad de la violencia entre nosotros, para que esas víctimas mismas tomen la fuerza para construir este país de una manera distinta, para que las responsabilidades se acepten y para que juntos podamos construir la reconciliación y la convivencia y con la inspiración de Ubuntu y el liderazgo que ustedes hacen, podamos caminar hacia un futuro donde nunca más se vuelva a repetir esta barbaridad. Esta es una tarea que hacemos en el mundo entero. Nosotros sabemos que desde Colombia queremos contribuir a que tengamos un mundo mejor para todos nosotros. Nos inspira el misterio del amor que nos sobrecoge desde lo más hondo, que es el origen de nuestras vidas. Y soñamos todos juntos en que, hermanas y hermanos de todas las razas, de todos los países, de todas las religiones, de todas las etnias, un día realmente podamos hacer, llegaremos a hacer una humanidad que, unida a la Tierra y a todas las formas de la vida en la Tierra, haga más bella la vida como este misterio del amor que llamamos Dios los quiso. Me alegra mucho poder saludarlos y los invito a que continuemos en esta tarea por encima de todas las dificultades, mientras tengamos la oportunidad de estar vivos y mientras nos encontremos un día en el misterio del amor que nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!